Esta cuarta edición de la Copa Rivadavia, José Neín, nos hemos visto obligados a retrasar un poquito la fecha de inicio, porque generalmente es a mediados de marzo, pero hablando con el presidente de la Liga, nos decía que iba a comenzar a principios de marzo la Liga, así que nos hemos visto obligados a retrasarla a mediados de febrero. Esto es bueno, esto es positivo, porque nos pusimos en contacto con los clubes y ellos también tuvieron que verse obligados a comenzar los trabajos preparativos de la pretemporada, con un poquito de antelación, y esto hace que los jugadores estén un poquito menos en inactividad. Así que esto es bueno, como decía el locutor recién, tiene muchos objetivos esta Copa, uno de ellos es fomentar la unión, es fomentar el trabajo de los juveniles, porque es un torneo sub-23, fomentar el trabajo de los juveniles, que ellos vayan teniendo roce y fogueo deportivo antes del inicio del campeonato, que por ahí arrancaba a mediados de marzo y desde el noviembre que no están jugando, entonces son casi 4 o 5 meses que no están en actividad. Y eso por ahí no favorece mucho cuando comienzan. Así que han comenzado fines de enero, el inicio de febrero de la pretemporada, y eso es muy positivo en la parte deportiva. Y en la parte guana, fomentar el fair play, la unión, es un trabajo que se viene realizando conjuntamente, también en algún momento se trabajó con las hinchadas, es un trabajo que fomenta muchísimo el fair play, invita a la gente, a la cancha, a las familias, a las mujeres. El año pasado tuvimos una grata sorpresa que muchos abuelos fueron a ver a los chicos juveniles. Y esto la verdad que le devuelve un poquito al deporte algo que estamos privados hace unos años, en donde la gente iba a la cancha a disfrutar, iba en familia, y bueno, por cuestiones de la sociedad misma, esto se ha visto restringido últimamente. Así que realmente estamos muy contentos de llevar a cabo esta copa con los clubes de Rivadavia, que trabajamos durante todo el año, no solamente para esta copa. Y esto tiene otro objetivo que también beneficia no solamente en lo deportivo, a los clubes, sino también un poquito en lo económico. Digo un poquito porque el precio de la entrada, todo lo que se recaude cuando termina, se divide en partes iguales en elementos deportivos. No en efectivos, sino en elementos deportivos, en partes iguales para que los clubes se puedan proveer de alguna pelota, de alguna camiseta, de algún cono, o lo que les haga falta para los entrenamientos. Así que simplemente estamos muy contentos. Este sábado va a dar inicio en cancha de Marquesado el torneo a las 18 horas, con un precio de 100 pesos. La entrada, que como decía recién, va a ser retribuido a los clubes. El municipio ha aportado dentro de sus posibilidades, con la movilidad, con los trofeos, con la seguridad, que no es poca cosa. Vengo de estar hablando con la policía para coordinar toda la parte de la seguridad, y eso es muy importante, además de proveerlos de seguridad privada, para que no haya ningún inconveniente en eso. Por supuesto, si alguno de los chicos es lastimado en el ultracurso del evento deportivo, también se lo atiende con un seguro personal. Así que bueno, simplemente nos esperamos, esperemos que esta tercera edición sea un éxito, simplemente como creemos que fue años anteriores, y que sigamos trabajando conjuntamente con todos los clubes de Rivadavia, como lo venimos haciendo. Agradecerles muchísimo la participación, porque desde enero ya, perdón, desde noviembre, ya nos estaban preguntando cuándo iba a ser la copa, cómo iba a ser la modalidad, y creemos que lo bueno, o lo que sale bien, no se modifica. Así que prácticamente ha sido la misma modalidad que los años anteriores, porque creemos que ha salido de manera correcta. Así que bueno, agradecerle a todos ustedes, agradecerle a Fabián, agradecerle a todos los clubes, Verónica también desde la Secretaría de Gobierno, y esperemos que salga todo bien. Muchas gracias.